6, 8, 9, 12 y 13 con chaquetilla de tránsito. Largaron el premio El Varón. Trata de hacer la volantera rápidamente por el lado de la pista del 1 Chalab. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7 Gone of Triumph. Viene ganando terreno, pasa al segundo lugar por el centro de la pista del 9 Matisse. Cuarta ubicación por el centro de la cancha el 6 Ciudadanos Popular. Quinta ubicación viene corriendo abierto el 8 I Persone. Más abierto ganando terreno el 12 Gerardini. Pasaron los mil metros con lucha en la volantera. Y abierto pasa a comandar la carrera el 9 Matisse. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 1 Chalab. Abierto viene corriendo el número 6 Ciudadanos Popular. Cuarta ubicación por dentro para el 7 Gone of Triumph. Más abierto viene ganando terreno el 8 I Persone. Por el centro de la pista el 12 Gerardini. Enfreitan las primeras tribunas. Ya están en el tiro derecho final. Va a haber lucha en la volantera. Por dentro el número 9 Matisse. Estira cuerpo de ventaja sobre el 6 Ciudadanos Popular. A la tercera ubicación viene atropellando el lado de la carga. Por dentro el 7 Gone of Triumph. Descuentan los competidores. Los últimos 300 metros. Peredicto domina el 9. Tira cuerpo de ventaja sobre el 7. Más abierto el 6. Y el lado de la carga viene atropellando el 12. Y desde el fondo viene atropellando el 13. 150 metros finales. 9 pescuesos de ventaja sobre el 7. Que en los tramos finales va decididamente. Busca la vanguardia. Tercero el 12. Foco metro peredicto. Cabeza a cabeza. En los tramos finales. Abierto domina el 7. Lo liquidó en la raya. Gone of Triumph. Al 9 Matice. Tercero el 12. Gerardini. Y cruzaron el disco.